La baja productividad frena el crecimiento de las economías de América Latina, así concluye un informe del Banco Interamericano de Desarrollo presentado durante la Asamblea que celebra en Cancún, que propone transformar las economías de la región desde sus cimientos. Una de las autoras del documento, la economista española Carmen Pagés, destacó el lento crecimiento crónico de los países latinoamericanos y del Caribe frente a los pujantes del este asiático. El promedio anual de crecimiento en el sector de servicios de América Latina ha sido del 0.1% entre 1990 y 2005, frente al 2.5% de Asia Oriental y el 1.4% de los países de ingresos altos. Solo Chile destaca en el área con ganancias en la productividad entre 1969 y 2005.